El Dilema 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 Para que la gente lo sepa, la cumbre está tocando Para que la gente lo sepa, la cumbre ya está tocando Abran pasos señores, la cumbre viene arrasando Abran pasos señores, la cumbre viene arrollando Abran pasos señores, la cumbre viene arrasando Abran pasos señores, la cumbre viene arrollando 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 Abran pasos señores, la cumbre viene arrollando